Hola a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo de ejercicio de cálculo resuelto. En este vídeo veremos cómo resolver un problema de una función de varias variables y de cálculo de derivadas parciales y direccionales. Recuerda, cada vez que en el ejercicio no hacer una pista o una información clave, aparecerá este símbolo. Intenta parar el vídeo en ese momento y continuar el ejercicio por ti mismo. Y estén también atentos a las conclusiones de los ejercicios y a las interpretaciones de los resultados. Cada vez que se hagan aparecerá este otro símbolo. La temperatura T de una reacción depende de las concentraciones de dos sustancias X e Y de acuerdo a la función T de X y igual a menos X cubo más 4X cuadrado por Y menos 3Y cuadrado. Si la concentración de las sustancias X y Y son 2 y 1 respectivamente, ¿cuál tendría que ser la variación de las mismas para que la temperatura se incrementase lo más rápidamente posible? ¿Cuál es la variación de la temperatura si cambiamos las concentraciones en esa dirección? ¿Cómo tendrían que incrementarse las concentraciones para que la tasa de variación de la temperatura fuese 10? Bien, en el primer ejercicio nos preguntan cuál tendría que ser la variación de la concentración de estas sustancias para que la temperatura se incremente lo más rápidamente posible. Recordemos que la dirección de máximo crecimiento de una función de varias variables nos lo da siempre el vector gradiente, que en este caso, al ser una función de dos variables, el vector gradiente estará formado por dos componentes que serán la derivada parcial de la temperatura con respecto a X y la derivada parcial de la temperatura con respecto a Y. Así que tenemos que calcular estas dos derivadas parciales. Calculamos primero la derivada parcial de la temperatura con respecto a X, tenemos una función polinómica que es fácil de derivar y a la hora de calcular la derivada parcial con respecto a X debemos tener en cuenta que Y no cambia, por tanto al derivar tenemos que considerarlo como si fuese una constante. Así pues tenemos la derivada de menos X al cubo con respecto a X será menos 3X cuadrado más la derivada de 4X cuadrado por Y con respecto a X sería más 4 por 2X y por Y y la derivada de menos 3Y cuadrado, aquí no aparece X, por tanto la derivada será 0. Esta será por tanto la derivada parcial de la temperatura con respecto a X. Del mismo modo calculamos ahora la derivada parcial de la temperatura con respecto a Y y ahora tenemos que pensar en X como una constante. Así que la derivada del primer sumando, la derivada de menos X al cubo será 0, la derivada de 4X cuadrado por Y con respecto a Y será 4X cuadrado y la derivada parcial con respecto a Y de menos 3Y cuadrado pues será menos 3 por 2 por Y. Así que simplificando pues nos queda el vector gradiente menos 3X cuadrado y aquí 4 por 2, 8 más 8XY. Esta sería la primera componente y la segunda componente pues aquí nos quedaría 4X cuadrado menos 6Y. Ahora bien, nos dicen que la concentración de las sustancias X e Y son 2, 1, es decir, estamos en el punto 2, 1, por tanto el gradiente en este punto, en el punto 2, 1, será simplemente sustituir X e Y por 2 y 1 respectivamente. Así nos quedará menos 3 por 2 al cuadrado más 8 por 2 y por 1 y la segunda componente será 4 por 2 al cuadrado menos 6 por 1 y esto nos da el vector de componentes 4, 10. Por tanto, este sería el vector que marca la dirección en la que tendríamos que cambiar las concentraciones de X e Y para que la temperatura aumente lo más rápidamente posible. Ahora bien, si nos movemos en esta dirección, es decir, si empezamos a incrementar X e Y según la dirección del vector 4, 10, ¿cuál será la variación que experimente la temperatura? Eso nos lo va a dar precisamente el módulo del vector gradiente y para calcular el módulo de este vector simplemente sumamos los cuadrados de sus componentes, es decir, 4 al cuadrado más 10 al cuadrado y sacamos su raíz cuadrada. Y esto nos da aproximadamente 10,77. Y esta sería la variación que va a experimentar la temperatura cuando empezamos a cambiar las concentraciones de X e Y según el vector 4, 10. Y esta sería la máxima variación de la temperatura. Es lo más rápidamente que puede crecer la temperatura. A continuación nos preguntan cómo tendría incrementarse las concentraciones para que la tasa de variación de la temperatura fuese 10. Es decir, nos están preguntando por cuál es la dirección en la que tenemos que cambiar las concentraciones de X e Y para que la derivada direccional, que es la tasa de variación de la temperatura en esa dirección, fuese 10. Tenemos que seleccionar por tanto un vector U genérico de coordenadas X e Y. Además este vector tiene que ser un vector unitario. Al ser un vector unitario, pues ya sabemos que el módulo de U tiene que ser 1. Por tanto, la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y cuadrado tiene que ser 1. O lo que es lo mismo, X al cuadrado más Y cuadrado tiene que valer 1. Esto simplemente imponiendo que el vector sea unitario. Y por otro lado, como la temperatura tiene que crecer con este ritmo, con un ritmo de 10, la derivada direccional de la temperatura siguiendo la dirección de este vector U en el punto en el que estamos, es decir, en el punto 2, 1, tiene que ser igual a 10. Pero recordamos que la derivada direccional se calcula multiplicando el vector gradiente, la temperatura en el punto 2, 1, por el vector unitario U. Como ya hemos calculado previamente el vector gradiente, recordamos que era el vector 4, 10, pues simplemente hay que multiplicar este vector por el vector genérico unitario que hemos tomado de coordenadas X y Y. Y al hacer el producto escalar, pues nos va a quedar 4X más 10Y. Y esto hemos dicho que tiene que ser 10. Es la tasa de variación de la temperatura que creemos. Así pues, tenemos dos ecuaciones. La primera ecuación viene de imponer que el vector sea unitario y la segunda ecuación viene de imponer que la derivada direccional en la dirección de este vector U tiene que ser 10. Con estas dos ecuaciones podemos resolver el sistema. Si despejamos, por ejemplo, la X en la primera ecuación nos va a quedar que X es igual a 10 menos 10Y partido de 4. Y sustituyendo en la segunda ecuación nos quedará que X al cuadrado que es 10 menos 10Y partido de 4 al cuadrado más Y al cuadrado tiene que ser igual a 1. Ahora bien, si desarrollamos el primer cuadrado, tenemos que el cuadrado del primero pues será 100 más el cuadrado del segundo que será 100Y cuadrado menos el doble del primero por el segundo que será 2 por 100, 200Y. Todo esto partido del cuadrado del 4 que es 16 más Y cuadrado tiene que ser igual a 1. Vamos a sacar ahora común denominador con lo cual nos quedaría 100 más 100Y cuadrado menos 200Y más 16Y cuadrado. Todo partido de 16 tiene que ser igual a 1. Ahora podemos pasar el 16 multiplicando al otro lado y tendríamos la siguiente ecuación. 100, 100, ya podemos sumar 16Y cuadrado a los 100Y cuadrado que tenemos ahí, más 116Y cuadrado menos 200Y igual a 16 y finalmente el 16 lo pasamos restando al otro lado y nos quedará 116Y cuadrado menos 200Y cuadrado menos 200Y más 84 igual a 0 que es una ecuación de segundo grado. Resolviendo esta ecuación de segundo grado nos quedará que Y es igual a 200 más menos la raíz cuadrada de 200 cuadrada de 200 cuadrado menos 4 por 116 y por 84 partido de 2 por 116. Y simplificando la raíz nos quedaría 200 más menos 32 dividido de 232 y de aquí salen dos soluciones. La primera solución es Y igual a 1 y la segunda solución sería Y igual a 0,7241 aproximadamente. Bien, como nos piden simplemente una dirección podemos coger cualquiera de ellas, por ejemplo la Y igual a 1 que parece más simple y sustituyendo ahora en X que hemos obtenido aquí, al sustituir aquí nos va a quedar que X es igual a 10 menos 10 por 1 partido de 4 y esto es 0. Por tanto, el vector U que obtenemos es el vector de coordenadas 0,1 y este sería el vector que marca la dirección en la que tendríamos que cambiar las concentraciones de X e Y para que la tasa de variación de la temperatura fuese de día. Es decir, tendríamos que movernos realmente en la dirección del eje Y puesto que la coordenada X es 0 eso quiere decir que X tendría que mantenerse constante. Y ya representa parte. Y ya está terminais y hasta un final que es por parte. Y ya está terminais en este caso. Sobre la 3D La 1-3 mentioned gasolina yеть a 2 las autoridades únicas tinas. 1 y